Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, más bien buenas noches. Acabo de llegar, de trabajar, entonces digo, bueno, vamos a hacer unas albóndigas a los 5 minutos. Para preparar unas albóndigas, una cebollita picada, ya habéis visto, la sal, un huevo, ya sabéis que en la cocina es pegamento, y la carne de pernera. Entonces, vamos a poner la cebollita a freír un poco, y enseguida, ya veréis, como verdaderamente son 5 minutos. Ponemos el fuego, que se nos vaya echando la cebollita, podríamos suprimirla, si lo queréis hacer más rápido, pero bueno, a esa por qué le va a dar, eh, es muy rico. Entonces, por otro lado, vamos a poner la carne en el bol, con el huevo, para que nos quede el huevo, ya sabéis que es pegamento. Entonces, ponemos el huevo, vamos a batirlo un poquito, ponemos la carne, carne de ternera, carne de ternera e incierto, como queráis, pero os va a hacer la ternera, ponemos sal, ponemos sal, y ahora, cuando esté la cebollita, lo mezclaré. Esto será las albóndigas, que vamos a hacer en 5 minutos. Vamos a ver, tenemos la cebollita, vamos a, ya está ponchada, vamos a escurrirla bien, y echamos la cebollita con la carne, ¿vale? Luego, en este mismo aceite, freiremos las bolitas. Aunque nos quede un poco de cebolla ahí, no pasa nada, porque luego va a ser la gracia también para la salsa. Ponemos en el aceite el fuego, lo vamos a bajar un poquito mientras hacemos las albóndigas. Entonces, tenemos, simplemente, la carne de ternera, con la cebollita, la sal y el huevo, que nos sirve para unir todo bien y para que nos queden jugosas, pero que se queden un poquito compactas. Entonces, ahora vamos a coger, os va a extrañar, vamos a coger estas hueveras y les vamos a poner un poquito de harina para hacer las bolas. En lugar de hacerlas con la mano, las vamos a ir haciendo aquí. Vamos a poner así, las hueveras. Antes las hemos lavado un poco. Y la verdad es que no nos va a dar ninguna pereza para ponernos a hacer albóndigas en cualquier momento. Ahora, con la, donde está la otra, aquí, la tapa, vamos a poner las albóndigas con la tapa. Hemos puesto harina por los dos lados. Movemos así, como si estuviéramos en una, como si fuera una coctelera. Damos la vuelta y mirad que bien, de seis en seis vamos haciendo las bolitas. ¿Habéis visto que bien? Otra vez ponemos un poquito de harina, espolvorear un poco. Hace falta que quede mucha. Vamos poniendo... y así nos hacemos kilos y kilos de carne. No tenemos ningún problema. Vamos a ir haciendo... las bolitas. Esto a los alumnos les encanta. Si queréis alguno ahora... servir. Yo me retiro. Y vosotros haced las bolitas. Aquí igual tenemos un poco de harina. Si tenéis algún problema de hacer una celíaca, en lugar de harina, ya sabéis, le pones maicena. Entonces no tiene ningún problema de... todo lo demás puede tomar. Movemos la coctelera. Han ganas de ponerse a bailar. Y ya tenemos. Seguimos con las albóndigas. Bueno, ya tenemos las albóndigas. El kilo de carne, que ya habéis visto que lo hemos hecho en un periquete. Vamos a... Aunque estén un poquito de fibras por dentro, no pasa nada porque se van a acabar de hacer en las calzas. ¿Vale? Ahora, para hacer más calzas, vamos a quitar un poquito de este aceite. Si es demasiado, lo vamos a... a colar ahí. Lo vamos a mandando a sal. Dejamos un poquito de aceite. Y aquí vamos a añadir un vasito de tomate, de salsa de tomate. Es casero porque una vez a la semana hacemos el tomate para toda la semana. Esa será otra clase. Y luego vamos a poner un poquito, si os gusta, si no, naturales. Pero para que tenga un poquito más de costor, que decimos aquí, que le va a dar un poquito más de gracia. Con el vasito de agua, lo quitamos ahí. Y ya la salsa. Y ahora la vamos a verter en una de las albondas. Vamos a casar el fuego aquí. Añadimos la salsa. Y ahora las vamos a tapar y las vamos a dejar... Esto que buena pinta. Las vamos a dejar cociendo durante otros cinco minutos y a la mesa.